Y tenemos que darle la bienvenida porque nos visita hoy en piso y en este micro de la Clínica Modelo la doctora Gisela Gómez Franco, ella es dermatóloga. Gisela, bienvenida, informadísimas, ¿cómo estás? Hola, Gisela. Hola, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por su atención. Qué importante la dermatología y que a veces, bueno, pareciera que solo nos ocupamos cuando llega el verano, cuando el sol lo sentimos aún más. Sin embargo, es un cuidado que tenemos que realizar de nuestra piel durante todo el año. Sí, efectivamente, la verdad es que por ahí ahora nos dedicamos un poco más a hablar a lo que son los cuidados de la piel en verano, pero la importancia es anual. Anual de cuidar nuestra piel, que es el órgano más grande del cuerpo y, bueno, obviamente la importancia de prevenir todas las cuestiones malignas en la misma. Bien, a ver, Gisela, si podés hacer un punteo de qué va el cuidado de la piel, qué es lo que tenemos que ver, de qué manera la tenemos que tratar, si esto es igual para, bueno, los distintos estadios de la vida. Sí, claro, sí, la importancia es de desbebés. Obviamente ir inculcando desde niños para que cuando sean adultos ya esto sea un hábito y no tengamos que, que después nos cueste, ¿no?, implementar todas estas cuestiones. En esta época del año, por ahí, lo que más hacemos énfasis es en el uso del protector solar, como todos ya saben, siempre factores de protección que sean de 30 para arriba para lograr una protección adecuada, lo que generalmente indicamos es que los apliquen 15 a 30 minutos antes de la exposición, que los retoquen cada 2 a 3 horas, que es sumamente importante que por ahí todas las personas no están atentas a este punto. Y más allá del protector solar, obviamente en las horas donde uno sugiere evitar la exposición, entre las 10 y las 16 horas, tratar de buscar sombra, ponerse ropa adecuada, clara, liviana, anteojos, sombreros, todo lo que nos cubra de forma física también. Hablabas del protector, la importancia, ¿qué pasa con los bebés? ¿A partir de qué edad uno puede ponerle protector a los más chiquititos? Bueno, en realidad a partir de los 6 meses están autorizados para la colocación. Antes de los 6 meses los bebés tienen que estar al resguardo físico por completo. A partir de los 6 meses, obviamente, buscando protectores adecuados y después del año, obviamente, que todo eso obviamente lo dicen los envases de los protectores, protección para niños, siempre después del año. Bien, ¿qué pasa con los productos en sí? Digo, más allá de las marcas, porque a veces uno por ahí desconfía porque el precio es muy económico, hay otros que, bueno, también hasta se busca una ley, ¿no? Para poder hacer que entre dentro de lo que puede ser una prepaga, que se mira como un medicamento. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué es conveniente? ¿Quién autoriza que, o dice, esto la verdad sí es bueno y es para utilizar? Bueno, generalmente lo que uno indica es que busquemos protectores que sean conocidos, que sean dermatológicamente testeados. Esto obviamente lo va a decir el envase del producto. Obviamente no voy a decir marcas específicas, pero uno cuando va a la farmacia, a la perfumería, tiene que buscar eso en el envase. Obviamente, y lo que yo siempre digo, buscar protectores que siempre sean de 30 a más. Pero buscar esto, que sean dermatológicamente testeados, independientemente, quizá, bueno, después ya será una cuestión económica la que uno elija. Segura. Uno anualmente se hace los chequeos, va al médico, análisis de rutina. Ha ido cambiando muy de a poco, pero todavía nos falta. ¿Cada cuánto es conveniente hacer un chequeo con, en este caso con vos, con los dermatólogos? ¿Cada cuánto y a partir de qué edad? Los chequeos se recomiendan hacerlo una vez al año, siempre y cuando no haya ninguna evidencia de algo que nos llame la atención. Se sugieren anualmente y obviamente las personas que por ahí uno tiene un poco más de énfasis, es en las personas que tienen mucha cantidad de lunares, mucha cantidad de nevos, las personas que ya han tenido el antecedente de alguna enfermedad maligna en la piel, por supuesto, o que tienen también los antecedentes familiares de enfermedades malignas en la piel. Entonces, el chequeo se sugiere en forma global una vez al año. Ahora, si uno después en la consulta observa o le llama la atención determinados patrones, sugerirá en cada caso personal si los controles se hacen cada seis o cada tres meses. Y obviamente que las personas que hayan tenido alguna enfermedad maligna en la piel, los controles van a ser más chiquitos. Cada tres meses, cada seis meses será evaluando. Y los controles se hacen desde niños, porque en realidad, desde bebés. Obviamente lo haremos nosotros o los dermatólogos pediátricos, pero ya aparecen manchitas desde los bebés y después, obviamente, a medida que va avanzando el crecimiento, empiezan a aparecer los lunares y se sugiere que en todos se haga el control anual, por supuesto. Nos falta esa cultura de ir, ¿no? Sí, hay ciertas especialidades, ¿no? Que uno por ahí no las acostumbra, pero como bien decía Gisela, es bueno hacerlo. Pensaba cuando hablábamos del cuidado de la piel y sobre todo en estos momentos donde uno tiene mayor exposición al sol, que también hay mucho preparado casero, Gisela. ¿Qué pasa con esto, digamos, antes de exponerse y después? Porque también hay algunos productos que uno por ahí elabora en su casa o se pone el tomate, la aloe vera, bueno, un poquito de todo. Bueno, ha pasado mucho por ahí desde la pandemia, bueno, y previamente también que las mujeres, sobre todo, no digo que los hombres no, han decidido un poco más cuidarse la piel y armar sus rutinas. Las rutinas tratamos de que sean evaluadas y aconsejadas siempre por un dermatólogo en base a el tipo de piel de la persona, la edad que tenga, lo que esté buscando. Pero sí, se ha hecho mucho y se ha buscado mucho en redes sociales temas de preparados caseros y hemos tenido en las consultas, obviamente, grandes dermatitis irritativas y alérgicas producto de estos preparados. Entonces, esto es importante, está bárbaro que todos nos interesemos y tengamos ganas de empezarnos a cuidar la piel con fines estéticos, con fines de los que uno busque, pero siempre asesorados, armando una rutina, pero siempre asesorados por un médico. Vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Gisela Gómez Franco, ya es dermatóloga de la clínica Modelo. Gisela, ¿qué pasa con aquellas personas que se realizan, bueno, tratamientos, donde el calor interviene y ha habido, en lugares no autorizados, gente con quemaduras que se ha visto y mucho? Bueno, sí, esto ha pasado fundamentalmente en dos cuestiones, yo más lo he visto, en lo que es depilación láser, ha pasado un montón, y por ahí también, que obviamente nosotros no lo sugerimos, son las camas solares. Volvemos a lo mismo, siempre tratamos, obviamente las camas solares no se recomiendan, eso ya después queda a elección personal de la persona, pero obviamente no están recomendadas. Y en cuanto a lo que son los métodos de depilación láser, siempre los sugerimos porque nos ayudan un montón, además de su efecto depilatorio, nos ayuda mucho en mejorar la textura de la piel, pero también siempre aconsejamos a los pacientes que sean en lugares que realmente estén asesorados, en la medida de lo posible si hay un médico, mejor, y si no que realmente haya una autorización con equipos compatibles y donde haya personal capacitado y responsable. Bien. Gisela, ¿qué tratamientos hay hoy que puedan ser accesibles y que tengan que ver con esto? ¿Por ahí con algo más estético, con el eliminar la parte de la epidermis donde tenés las células muertas, si querés refrescar un poco la parte del rostro? Bueno, ¿a qué tipo de tratamiento se puede acceder y en qué época es conveniente hacerlo? En esta época del año, la verdad es que en algunas cuestiones estamos limitados, entonces por ahí lo que sugerimos y siempre lo sugerimos son las limpiezas faciales, que esas las hacen generalmente la parte cosmétrica, uno debería hacerse una limpieza facial cada 15 días, una limpieza facial profunda. Obviamente siempre acompañado del tratamiento domiciliario que nosotros lo recomendamos, porque si una persona elige hacerse un tratamiento estético, pero no va acompañado desde la parte domiciliaria con los productos acordes, es la verdad como si estamos a mitad del camino. Entonces por eso sugerimos la mitad de la parte domiciliaria, que es donde nosotros armamos las rutinas, acordes al tipo de piel de la persona, lo que yo ya mencioné anteriormente, la edad que tenga y lo que esté buscando, o la patología que tenga, y después obviamente la parte de lo que es estética. Ahí la verdad es que recomendamos bastante lo que es las limpiezas profundas de piel, desde la parte de gabinete, desde la parte cosmiátrica. Hay algunos peelings que se usan en verano, que son peelings suaves, que obviamente eso también tiene que estar asesorado y evaluado por un profesional, para no llevarnos después sorpresas o quemaduras faciales. También se pueden hacer otras cosas desde la parte de aparatología, radiofrecuencia, también como para estimular la parte de colágeno cuando uno quiere mejorar la tensión facial, a nivel del cuerpo, mesoterapia también, y por ahí todo lo que es tratamiento por el despigmentante o más profundo, los reservamos para los meses de otoño y invierno. Hablábamos de todo lo que uno puede hacer en su casa, en domicilio, con cremas, con lo que, bueno, en este caso vos indiques. ¿Cuánto influye la comida, la alimentación, lo que uno toma, la vida, en la calidad de la piel? Un montón. La verdad es que dentro de las recomendaciones, más allá del uso de protector solar o de hidratación de la piel, utilizar productos de higiene adecuados, que no sean irritativos, dependiendo del tipo de piel de la persona, más allá de todas esas cuestiones que nosotros mencionamos, también va acompañado de la sugerencia de mejorar los hábitos alimenticios, y no hablamos de hacer una dieta, sino mejorar la calidad de los alimentos, también el hábito del abandono tabáquico, dejar de fumar, eso es sumamente importante también para mejorar la calidad de la piel. Obviamente la hidratación, de por lo menos 2 litros al día, eso nos ayuda también desde la parte interna, para mejorar la calidad de la piel. Y, por supuesto, el hábito de realizar actividad física nos beneficia un montón. Bien. A cada médico que llega con una especialidad distinta, siempre le preguntamos también cómo ha sido, digamos, el mundo post-COVID, pacientes que sufrieron precisamente COVID y tuvieron algún tipo de trastorno o de problema en relación a tu especialidad. ¿Has visto dermatológicamente algo en aquellos que, bueno, se contagiaron? Sí, la verdad es que sí. Si bien desde el COVID fue todo nuevo, desde la parte dermatológica también, porque empezaron a haber manifestaciones por COVID, hubo bastantes consultas frecuentes, producto del mismo, entre las cuales fueron, uno, la caída del pelo, eso fue una de las grandes consultas de las personas que tuvieron COVID, post-COVID. También el tema de la mascarilla, el uso del barbijo permanente, ha sido también motivo de grandes consultas porque ha desencadenado muchas dermatitis irritativas faciales, mucho acné. Entonces hemos tratado de recomendar desde la parte nuestra algunas sugerencias como para mejorar esto e ir tratándolo. La verdad es que por ahí las cuestiones dermatológicas de COVID se han visto más en la guardia y después se han derivado a los consultorios externos de la dermatología, pero en los consultorios propiamente he dicho, han sido más como causas frecuentes la caída de pelo post-COVID y estas manifestaciones que yo les mencionaba por el uso de la mascarilla de forma permanente. Leí que escribía una nota que escribía un dermatólogo, no de aquí, de nuestro país, que decía que debido al gran estrés que tuvimos con toda esta pandemia y que continuamos, nuestra piel envejeció 10 años por la situación de estrés. ¿Es así? Es así, es así. La verdad que el estrés es un factor gatillo en muchas patologías y la piel no deja de ser la excepción. Pero es lo que yo digo, el estrés es un factor gatillo, no le podemos echar la culpa de todas las cosas, pero sí actúa como gatillo y actúa obviamente empeorando cualquier cosa que ya haya de base. Y la verdad desde la pandemia, producto obviamente de todo lo que se ha vivido, desde ansiedad, estrés, nervios, incertidumbre, lo que va a pasar, la gente ha tenido grandes problemáticas y la verdad se ha manifestado mucho en la piel. Bien. Y la piel también, Cicera, es el reflejo muchas veces de que algo pasa adentro. De lo que pasa internamente. Tal cual. Se detectan otro tipo de patologías, ¿ustedes trabajan de manera articulada en la clínica también con este tema? La verdad que sí, es uno de los órganos que tiene una influencia grande por el estrés que tenga el cuerpo, así como el intestino, como otros órganos, el estómago que tienen mucha influencia, la piel también manifiesta mucho lo que está pasando de forma interna. Entonces, desde este punto, desde la clínica, la verdad es que trabajamos en grupo, en forma conjunta y es de la mejor forma en la cual uno puede abarcar al paciente de forma interdisciplinaria. Claro, uno está tranquilo como paciente, eso es fantástico. Totalmente. Que sea lo que sea, te van a ir derivando a la especialidad. Exactamente. Hay una consulta, Andrea. Sí, buenas tardes. Dice, tengo rosacea, ¿influye en algo algún alimento? Sí, claro, por supuesto. Alimentos como los picantes, todos alimentos que sean de carácter fuerte, influyen un montón. También las bebidas, si uno consume bebidas como vinos, alcohol en realidad, en general, o bebidas muy calientes, también eso todo exacerba lo que es la rosacea que uno ya tiene. Ajá, mira. ¿Que la rosacea es, para dar una definición cortita? La rosacea es una enfermedad crónica de la piel, significa que la persona la va a tener siempre, en mayor o menor medida, y habla de que los vasitos de la piel están un poquito más agrandados de lo habitual. Esta es la base, a partir de ahí la rosacea puede ir avanzando en escala si uno no deja un tratamiento permanente, porque como mencioné, es una enfermedad crónica. Claro, pero se puede mejorar. Sí, siempre se mejora y se controla, pero lo que yo siempre aclaro, como con otras patologías, no tiene una cura definitiva. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta para que sepan que está siempre latente y que pueda haber situaciones que la empeoren o la mejoren, obviamente. Perfecto. Acá le dejan un saludo grande a Gisela, Laura, Jorge y Lourdes Martínez. Así que se la estamos transmitiendo aquí en el aire. Gracias. Bueno, doctora, ha sido un gusto tenerla aquí en Informadísima, seguramente a lo largo del año también. Claro. Va a retornar, ya para los cuidados de la piel, por ahí, atentos a las temperaturas más bajas. Claro. Antes de despedirla, me parece muy interesante esta pregunta, si podés, Martita, por favor. Dice, ¿a qué temperatura tendríamos que tener el agua para bañarnos? El baño. Yo subí de muy agua caliente. La ducha. En realidad no es que uno sugiere una temperatura, un número. Uno lo que sugiere siempre para los baños es que sea agua tibia, nunca agua muy caliente, aunque a todos nos guste bañarnos con agua caliente, independientemente sea el verano. Porque en realidad lo que hace el agua caliente es resecar más la piel. Entonces eso en realidad no está bueno porque después tenemos que aplicarnos más hidratación. Y además, obviamente, si uno se baña con agua muy caliente, también hace que la piel se ponga un poco más predispuesta para generar algunos tipos de enfermedades, justamente. en la piel. Entonces la sugerencia es que los baños siempre sean con agua tibia, no a una temperatura, a un número justo, sino agua tibia, como uno la pueda regular desde su casa. Bien, te digo, en estos días, si tenés tanque de agua, donde abriste la canilla, ya sale tibia. Sale tibia. Sí, porque la verdad... Tremendo. Muy emocionante. Doctora Gisela Gómez Franco, un placer haberte tenido acá. Y bueno, mientras íbamos hablando, iba saliendo toda la... ¿Dónde la pueden encontrar? Allí en la clínica Modelo. Gracias y muchas felicidades. Igualmente, gracias. Un gusto. Muy bien. Pasó la doctora Gisela Gómez Franco, especialista en dermatología.